No, es que esos son temas que luego casi no los hablan, no los hablan, los tardan. Yo cuando dije en mi ponencia que había que politizar la violencia, de eso se trata, de politizar la violencia. Claro, yo soy la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, soy profesora investigadora en la Universidad de Guadalajara y formo parte, coordino el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres en Jalisco, CLADEM, Jalisco. Nos encontramos en un seminario dedicado al sistema de partidos y el sistema político en México. ¿El papel de la mujer ha sido reconocido dentro de este sistema de juego de poder? Bueno, es que en realidad es hasta hace muy poquito tiempo en que comienza a rendir frutos esta lucha de larga data del movimiento feminista y el movimiento amplio de mujeres por lograr que, primero, el reconocimiento de las mujeres como ciudadanas, mujeres titulares de los derechos, no objeto de tutela, de cuidado, sino mujeres plenas en el ejercicio de la ciudadanía, no solamente para votar, sino para ser votadas y para estar también en los espacios de decisión de poder. Sin embargo, una de las grandes dificultades con las que nos hemos encontrado es el ejercicio de la violencia política. Entonces, no se trata solamente de que las mujeres lleguen, garantizarles a través de la paridad, como un principio constitucional, el 50 y 50, que las mujeres estén cada vez llegando más a los congresos legislativos o en la administración pública en los tres niveles, a nivel federal, estatal o municipal, sino cómo garantizamos que su llegada a esos espacios sea también de una manera sin violencias, sin los obstáculos tradicionales que se le siguen y poniendo a las mujeres en lo personal, en lo social, en lo cultural también, por todas estas cargas que implica para una mujer dejar casa, dejar niñas, niños, dejar el espacio doméstico al que nos habían constreñido históricamente, y cómo nos incorporamos al ejercicio del poder con poder también. Eso es algo muy interesante, porque de pronto llegan las mujeres al poder sin poder, están solamente nominalmente ocupando un cargo en donde al final deben de asumir una función votando, igual que votan los varones, y atendiendo lo que los varones les dicen, incluso, y ese es un ejercicio de violencia muy importante, incluso votando en contra de sus propios derechos. Entonces, por eso es importante generar estas reflexiones y también generar entre las propias mujeres que llegan a esos espacios, el que tengan estos lazos de afidamiento y de pactos entre mujeres, así como existen los pactos patriarcales, estos pactos entre mujeres, en que puedan garantizarse entre ellas mismas mayores fortalezas. Por ejemplo, las bancadas de mujeres, bancadas de diferentes partidos con una agenda común, y eso les va a fortalecer también sus propias agendas de género, de derechos humanos, que tienen que estar ahí, no solamente impulsadas por las mujeres, por los varones también, pero en ellas tiene que ser una agenda prioritaria. ¿Cuánta violencia hay en cada amenaza? No hay ejercicio más brutal de la violencia que la amenaza, porque está destinada a minar la confianza en nosotras, en las otras, en los otros. El dolor del golpe pasará, la herida sanará, pero el miedo, la amenaza se adentra en mi cuerpo, en el corazón, en la cabeza, con el solo objetivo de paralizarnos. Como si estuviéramos totalmente indefensas, como si no pudiéramos caminar y cambiar el rumbo de las cosas, como si la única forma de estar seguras fuera la obediencia y la caza, como si no nos hubieran parido para la aventura, como si no pudiéramos sacar las uñas para defendernos, como si no pudiésemos levantarnos a la caída. No hay más violencia que cortarnos las alas a cuenta de una falsa seguridad que nos priva del más elemental derecho al gozo de descubrir y descubrirnos como sujetas de este mundo tan ancho y tan profundo. Entonces estamos hablando de la feminización del sistema político y de partidos, no que el sistema político tiene que absorber a las mujeres y se tienen que masculinizar para vivir en un mundo de los hombres, sino que el sistema político y de partidos debe feminizarse y aceptar, como dicen, los trabajos de cuidado, las alianzas que se pueden crear entre mujeres. Claro, y cuando hablamos de feminizar la política, hablamos también de otras formas diferentes de hacer política. O sea, no puede ser que sigan repitiendo formas tradicionales de ejercicio de la política que entre los valores han sido impositivas, verticales, autoritarias, etc. Entonces las mujeres tienen un gran desafío de otras formas diferentes de ejercer la política cuando llegan. ¿Viven las mujeres una plena ciudadanía en México? No, no existe esta plena ciudadanía mientras no se tenga la posibilidad de tomar decisiones sobre su cuerpo y sobre su vida. Eso es algo muy importante. El ejercicio de la ciudadanía es mucho más amplio, no es solamente el derecho al voto, a votar, a ser votadas, sino en todos los ámbitos. Mientras las mujeres sigamos viviendo en condiciones de desigualdad, en condiciones de desigualdad en todos los ámbitos, económica, política, jurídica, etc., no podemos estar hablando de una ciudadanía plena. No podemos estar hablando de una ciudadanía plena y de una democracia completa, mientras no tengamos la participación de las mujeres ahí, como en un ejercicio de libertad también, y no atendiendo solamente lineamientos y directrices de sus propios jefes de partido, los jefes políticos a los que luego representan ahí. Las mujeres no tienen que olvidarse que su llegada a esos espacios se lo deben a sus ancestras, a las mujeres que salieron a las calles a movilizarse y a exigir esta representación ciudadana. Entonces, hay muchas de ellas que ni siquiera les queda claro esta lucha histórica que se ha vivido para que ellas estén ahí ocupando una curul. Pero no solamente es en relación con las mujeres, es también en relación con los varones. Los varones tienen que acostumbrarse a la llegada de las mujeres a estos espacios y hacerlo con mucho respeto, con mucho respeto y con mucho reconocimiento también a las mujeres, sin ejercicio de violencias y sobre todo cuando todavía los espacios de decisión importante los siguen ocupando los varones. Es decir, las juntas de coordinación política, por ejemplo, siguen siendo los titulares los hombres, las comisiones importantes siguen siendo ocupadas por los varones a las mujeres y les siguen dejando aquellas carteras que creen que son las que ellas pueden atender de la cultura y del medio ambiente. ¿Sí me explico? Entonces, aquí ahí se requieren cambios fundamentales de manera integral. ¿Cómo aprendimos a tener tanto miedo? ¿Cómo es que el miedo se ha vuelto nuestra segunda piedra? Como si del vientre de nuestras madres hubiésemos llegado recubiertas de miedo y no con los ojos curiosos, los ojos atentos y la boca llena de sonidos. Aprendemos el miedo con el cuerpo, con el cuerpo femenino que explora y es sancionado con buenas costumbres. Las niñas no se trepan a los árboles, no salen a jugar a la calle. Aprendemos el miedo con el cuerpo que no caben las medidas ideales y que se quedará abandonado como ofrenda con falla a la espera de un prado que no alcance a notar las deficiencias. Las mujeresitas tienen que estar bonitas. Pero también aprendemos el miedo con los cuentos de princesas que esperan encerradas e inútiles en un castillo o prisión sin aventurarse jamás más allá de los límites, sin atreverse a explorar el bosque porque serán devoradas por órganos, lobos y cuando matamos cerca de la imaginación. Aprendemos el miedo con la trampa de la desolación, como si la soledad no fuese la primera y única condición para el verdadero encuentro con una misma, con las otras, con los otros. ¿Cuánta violencia hay en cada amenaza? No hay ejercicio más brutal de la violencia que la amenaza porque está destinada a minar la confianza en nosotras, en las otras, en los otros. El dolor del golpe pasará, la herida sanará, pero el miedo, la amenaza se adentra en el cuerpo, en el corazón, en la cabeza con el solo objetivo de paralizar a los otros. Y para ir cerrando, ¿por qué es importante hablar de la violencia política hacia las mujeres en un espacio como este, como es un congreso del Estado? Porque ahí es justamente donde se viven muchas de estas violencias, muchas violencias que tienen que ser calladas por las mujeres y tienen que ser calladas. Yo abordé en mi ponencia el tema del miedo, porque el miedo es algo que está tan introyectado y tienen miedo las mujeres de perder su carrera política, de que no les vuelvan a llamar a otra candidatura, de no poder o de no tener estas posibilidades de continuar con su carrera si se atreven a disentir de lo que dicen sus propios congéneres o compañeros de partido. Entonces, yo creo que hay barreras culturales muy importantes que hay que romper y dejar de vivir esos miedos, pero sobre todo denunciarlos, denunciar el acoso, denunciar el hostigamiento, denunciar esas violencias. Yo les invito a que el miedo también levanten. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo de si evitamos las feministas en las marchas. Así es, nos tienen miedo porque no tenemos miedo. No tengamos miedo a equivocarnos, de perder y volver a levantarnos, de apropiarnos del espacio público tan androcéntrico, tan masculinizado. Feminizar la política significa no solo garantizar la presencia de las mujeres en el ejercicio del poder, sino llevar una agenda de género común, imprimir un sello propio, mujeres con voz, mujeres empoderadas, mujeres en el poder, con poder. Dejar de temer al coordinador de bancada, al líder de partido. No están ellos a quienes les deben el espacio y la columna. Se lo ganaron cada una de ellas con su presencia y representación, pero también con la representación de las ancestras, de las abuelas, de las madres y de las mujeres aquellas que perdieron el miedo y salieron a las calles a exigir, no el derecho al voto, el legítimo derecho de ser reconocidas como ciudadanas. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!